Música Refrendan los trabajadores de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco su compromiso para concluir la magna obra en tiempo y forma Esto lo aseguraron durante el video que se proyecta todos los lunes ante el Presidente de la República para dar a conocer los avances de la construcción En el video encabezado por la Secretaria de Energía, Rocío Nale García los trabajadores manifestaron su apoyo Es 15 de octubre y esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra ¿La vamos a terminar? ¡Sí! Eso es todo, buen reporte De acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 platas de proceso continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en los racks de las plantas combinada y coquizadora del paquete 1 En el paquete 2 se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas al igual que en los paquetes 3 y 4 Como parte del área de servicio se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas torres de enfriamiento, así como en tanques del área de proceso y sistemas enterrados Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo y knockouts que serán enviados a sus respectivas plantas de proceso para su instalación de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo Se detalló que dentro de las obras se han montado equipos de acumulamiento en la planta combinada del paquete 1 y continúa la construcción de estructura de acero Dio a conocer además los avances obtenidos al corte del 15 de octubre en donde se destacan los trabajos en una de las subestaciones que está concluyendo En cuanto a los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía se informó que al 18 de octubre continúan los trabajos de montaje de estructura y torre de control y servicios de extinción de incendios Se precisó que faltan 154 días de construcción para concluir la nueva terminal aérea capitalina También se dieron detalles sobre las obras del Tren Maya donde se destacaron los avances en el tramo de Tenosique además de las obras realizadas en el Tren Interoceánico Noticias TVT